Algo quieres esconder, que no se fieles y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que fueron Pueden separarnos, contestame, aunque no dime por qué No te hagas el igual que ayer, las pupilas cuando me miras Más o menos, en el mundo es donde se fieles No te hagas el igual que ayer, las pupilas cuando me miras No te hagas el igual que ayer, las pupilas cuando me miras No te hagas el igual que ayer, que no te hagas el igual que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!